No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno Solo ante ti Y yo me inclino Digno eternamente Digno impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Digno 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 Gracias por ver el video.